Bien, regresamos a través de la señal de Movistar Deportes para este compromiso. Tecnogras ante la franja, ¿no? En la Superliga Empresarial Clínicas Mesón de Santé, ya con los equipos saltando al gramado pronóstico de... Muy buen partido, Alex. Sí, 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 un partido importante. Ya todos los partidos que se vienen viendo es un partido bonito, ¿no? Yo creo que este torneo va a ayudar mucho a la gente, más que todas las empresas, a inscribirse y pasarla bien. Está por todos lados, ¿ah? Sí, sí, sí. Aparte de gran arquero, ha estado en todos lados. Este es el equipo titular de Tecnogras, con Fischer Guevara en el arco, Rodal Chacón, Sebastián Tafur, Anderson Rentería, Handy Correa, Joel Anticona, Álvaro Berástegui y Giver Acuña, el técnico. Por su parte, la franja presenta esta alineación con Raúl Meléndez en portería, Carlos Sarmiento, Miguel Acuña, Javier Reaño, Ademir Silva, Marcelo Torres, Carlos Cerro, su técnico Rodrigo Berástegui. Va a iniciar este duelo, sacará la franja con este disparo. Opa, opa. Casi a la playa. Opa. ¿No? ¿Cómo se llama el deporte ese que tiene que tirarla por los palos? El rugby, el rugby. Ay, ay, ay. Fischer que atrapa y quiere apurar y tiene con quién. Y se viene Tecnogras ahora. Cuidado por el medio, solo viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol! De Tecnogras aparecía Berástegui en una jugada que le inicia a Fischer Guevara. Saca rápido y encuentra Anticona que levanta bien la cara. Berástegui por el medio, solo para marcar. 1 a 0, gana Tecnogras. Qué golazo, ¿no? Qué golazo. Qué importante tener un arquero que vea todo el juego, ¿no? Porque Fischer es el que genera para el gol, ¿no? Buen pase atrás. Yo pensé que le iba a pegar al arco, pero vio bien a su compañero y buscarlo también, ¿no? De a poco, ¿no? Ah, de a poco. Empieza a dilatar línea. Soltando, ¿no? De a poco la franja. Aparte me gusta la elegancia del técnico de la franja. Ajá. Va bien vestidito. Cuidado, Fischer en el fondo. Se complica. Miren el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la franja! Cuando íbamos a decir lo importante, que este triunfo arquero, como Fischer Guevara, se termina complicando. Y llega el tanto finalmente de Carlos Cerro. Para poner el empate. Uno a la franja, uno a Tecnogras. Sí, sí, sí. Pasa, a veces pasan estas cosas, ¿no? Le pasan a grandes arqueros y no le va a poder pasar a Fischer, ¿no? Pero bien la franja de la presión. Justo hablabas que estaban presionando y ya está. Si presionas en ese momento, bien. Icona. Pide por un costado. Tafur. Va Tafur. ¿Qué va a hacer Tafur? Suelta por el medio Tafur. ¡Qué buena pared Tafur! El segundo Tafur. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Dietegno, Gras! ¡Qué golazo de Tafur! ¡Qué bien entraron tocando! Pero la devolución de Chacón. ¡Ahí! ¡Toque! ¡Sutileza, ¿no? ¡Qué golazo! Ese es clave, ese toquecito y darle ahí y viene a... Claro, y sigue la jugada también Tafur, ¿no? Y como siempre digo, es ponerle un costadito, no es pegarle fuerte. Ahí está Tafur. ¿Qué se hace para acomodar? ¿No? Lanchita para acomodar. ¿No más? Hizo el dos toques. Siempre bueno en el fútbol un poquito hace... Tecnobras, ¿no? ¡Ay, ay, ay! No lo quise decir, ¿no? Porque después la gente dice... ¡No! Después te paso el recibo. ¡Se viene ahora, cuida de Tecnobras! ¡Golazo! ¡Gol! De Tecnobras, Anderson, Rentería. Desde atrás comienza la jugada Tafur, Berástegui. Y Rentería ante la salida, apresurada, alocada de Meléndez. La colocan por un costado. Para marcar el tercero, 3 a 1. ¡Ganate, Nogras! Es golazo, ¿no? Pero el pase de Berástegui es impresionante. En línea, entre línea. Es complicado ese pase. Y después ya per Rentería con la calidad que tiene. A un costadito. No pudo nada que hacer Meléndez. Devolvemos a bordo. Entra la salida de la franja. Cuidado, y aquí puede ser la chance por el descuento. Salía Fischer, no alcanzaba. La pelota lo haiza. Bueno, Peter fue de compromiso. Y dice que esta historia ha llegado a su final. Ha sido triunfo. De Tecnobras, por 3 a 1 sobre la franja.